Muy buenas a todos gente, bienvenidos a un nuevo episodio aquí en el canal de Don Pepe Ronin El día de hoy vamos a continuar con esta fantástica serie, con este puma inutilizable que tenemos aquí en el caballo Yo no sabía que les llaman pumas inutilizable, me dio mucha risa saber que así le pusieron al puma ¿Todavía dice? Ah, ya no dice puma inutilizable, el episodio anterior si decía puma inutilizable Vayan a ver el episodio anterior, gente vamos a continuar con el episodio anterior No sin antes pedirte y recordarte que te suscribas para poder llegar al millón de suscriptores Que dejes tu like y que comentes cualquier tontería para que el algoritmo de YouTube me recomiende a muchas más personas Además te voy a pedir que por favor me sigas en mis otras redes sociales y como siempre te voy a dejar aquí abajo en la descripción Recuerda que hacemos directos todos los días de 10 de la mañana a 2 de la tarde hora del centro de México Menos los jueves y los domingos y que te puedes unir al canal de Don Pepe Ronin por solamente 10 pesitos mexicanos Aquí en YouTube, también hay varios niveles Si puedes Métete al más grande, ¿sabes? Al más caro, al más tocho, el que me dé más billetes Pues A ver, acaba con el ayudante de rancho que te muestra los caballos Atrapa al semental en menos de 10 segundos A la bestia Y consigue 5 tiros en la chompa Carne de caballo para cenar Atrapa al semental en menos de 10 segundos 10 segundos, ¿eh? Cuidado Atrapa al semental en menos de 10 segundos 10 segundos, tú sabes que es muy poco tiempo, ¿no? 10 segundos Es mucho tiempo para unas cosas y muy poco tiempo para otras Depende de lo que te pongan a hacer Si te dicen, resuelve esta ecuación integral en 10 segundos No sé qué tan difícil sea porque no sé qué es una ecuación integral, pero No voy a ir en el caballo porque Esa es, vámonos, písale 10 segundos, ¿no? 10 segundos Secundes 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 Cementar Hola, señor, buenos días Que no confía en nosotros, ¿cómo está? 10 segundos 10 segundos, ¿no? 10 seconds Así es 10 seconds 10 seconds Uf, uf, uf 10 seconds Va a estar canijo, ¿eh? Bueno, no sé, la verdad Pero es que me preocupa el tiempo Es muy poco tiempo A ver, solamente hay que echarle el lazo, ¿no? Pero Igualmente 10 seconds 10 seconds Que bonito brillan las nalgas del Javier Del caballo, digo Mis amigos descubrieron mi cuenta, banda No me digas, Juan Pedro Vidal Gustamante ¿Cómo lo hicieron? Han de haber sido Agentes del FBI Juan Pedro Vidal Gustamante Son espías tus compas Son hackers tus compas Hablando de amigos Deberías hablarles del maravilloso canal De Don Pepe Ronin Un comentario que leí el día de hoy Me decía Este canal tiene futuro Y yo dije Ah, perro Si le sabe Le salieron para ti Y me dijeron que se llamaba como yo Hombre, qué casualidad Ojo Un guardia Me lo cargo, eh Me lo cargo, me lo cargo Me lo cargo Señor, que pase usted un buen día Vamos pues Vamos a ver qué pedo Esta mansión es de los Grey Todo esto es de los Grey Ok Bueno, pues a ver Ten seconds Y matar al compa este Había una tercera cosa Que teníamos que hacer Que era Conseguir cinco tiros En la chompa Easy peasy Bien, 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 bien Estamos aquí ya Estamos aquí ya Sí podemos, sí podemos Sí podemos Ten seconds Estamos aquí Hay que matarse, compa Atamos al caballo No sé yo si debería atarlo O no atarlo, eh Ya no me puedo Subir al caballo Caballero Buenos días Señor ¿Cómo está usted? Señor ¿Qué tal, mister? Sí, por favor Muéstrenos al esposo Al padre de Elena Que tiene ahí metido Scarface Ay Qué difícil fue convencerte ¿No, compi? No sé yo si es ya O es más adelante Eh, bueno Bandanas on Atrapa al cimental Pero no es aquí, ¿verdad? No es como que tenga que Acariciarlo ya desde ya Tranquilo, tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo Tranquilo Tranquilo, tranquilo Tranquilo Acariciar Ya está Dirigir 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 Dirigir, ya está Ah, ching, no Espérate Ya le había picado Dirigir ¿Qué pasó? Tranquilizar Otra vez Ya le había picado Dirigir Chinelas No, de veras Ojalá que no haya Habido sido esto Lo de los 10 segundos Eh, porque si no Dirigir 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 Todavía no Dirigir Oh, que la déjame ya Dirigirlo Por favor Me cago No Me pasó lo mismo La vez pasada Me cago en todo Es que Es que lo Le pico en dirigir Y ya cuando estoy Dirigiendo Me deja picarle Es una cosa Muy extraña Yo le estoy pica y pica El triángulo Pica y pica el triángulo Y cuando lo tengo que picar No me deja picarle Además Ya lo tenía Yo me moví ya Porque ya lo tenían Todo bien Todo bien Todo bien Todo bien No pasa nada No pasa nada No pasa nada Todo bien Todo bien Todo bien Hagamos un corte Y vamos para allá Ventajas del juego Como por ejemplo Un Zelda Es que los diálogos Te aparecen en un cuadro De texto Y si tú le picas el X Te lo saltas Que padre sería Poder hacer lo mismo En el Redemption X, 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 X Saltar Diálogos Saltar ¿Sabes? Especialmente Los diálogos repetidos Los diálogos repetidos Era picarle a la B O al círculo Y te lo saltabas ¿Qué es tu chico? Está bueno Ya Bandana Todavía no Bandana Todavía no Bandana está en Ok, ya Lo malo es que Link No habla Pasa nada No saben Qué tal emperrado estoy Bebe ¿Qué ha pasado? A ver Tranquilízate Tranquilízate Acariciar Esa es Toda la mano y una de sangre ¿No? Dirigir Ahora sí ¿Ves? La vez pasada no funcionó No sé por qué Voy a tener que hacer Desde el cero el Redemption No he hecho nada Del campamento No, no A ver, no Si reinicias la partida Vas a O sea, si haces una nueva partida Vas a perder Todo tu Vas a perder Todo tu progreso No lo hagas Yo lo que voy a hacer Es cargar una partida Antigua A ver, espérame Se me está yendo El cerebro ¿Qué he tenido que hacer? Cinco tiros en la chamba ¿No? No más eso Sí Cinco tiros en la chamba Ok Pero tiene que hacer Enemigos Es que no sé si Sí va a haber más enemigos ¿No? Sí Bien Se me guardaron Las antiguas Chalice No, ahí sí Vas a valer Que eso Ah, que yo no lo había visto Ya está Ahorita lo checamos Ahorita lo checamos Juan Pedro Vea algo Esta manta Dime chance Aquí estoy un poquito Ocupado La verdad Tome feliz Tome feliz Órale, va ¿Por qué? ¿Por qué? No sé Pero, pues va A ver, señor Tengo que estar El pendiente del caballo Deme un segundo, señor Porque el caballo No se me puede ir Ahorita lo que estamos Pendiente ahorita Es del caballo Oye, ¿qué? ¿Qué tengo aquí? ¿Qué es esto? Mouser Ah, Midnight ¿He traído la de Midnight Todo este tiempo? Un poco Bueno, aquí Me distraje A ver El caballo Tenemos 10 segundos Para atraparlo Hay que estar Atentos Atentos Para que no pasen Más de 10 segundos Bueno, a ver Señor Señor Estoy Ocupado Señor Que no ve A ver Tengo que estar muy Es que no sé En qué momento Se va a desatar Uno de estos caballos No sé en qué momento Se nos van a desatar Los caballos Y yo tengo que ir Por ellos Estoy tenso Hay que estar al pendientes Es el negro A la perfecta Van a transear Acércate al cuatrero Me acerco yo Parece que sí La vez pasada Los asustamos Cuidado de no asustarlos Háblales bien y bonito Ya está Medalla de oro ¿No? Medalla de oro Medalla de oro Todo bien Todo bien al 100 Todo bien Al 100 Bien Ahora sí A ver Juan Pedro Vidal Gustamante Vamos a arreglarte tu problema Hagamos un corte banda Siguiente misión Amigos En las muy Bajas esferas Completo la misión En menos de 8 minutos 10 segundos Sin que me detecten Esta misión es sencilla Yo recuerdo cuál es Así que No debería tener problema Con hacer esta misión Es nomás Robarle Robar una carreta Y 3 2 1 Comienza Vamos Vámonos Empieza a contar Cuando Josiah Empieza a hablar Con la mujer Seguro Porque Digo 8 minutos Es mucho tiempo Desde que el vato Empieza a hablar Con la morra 8 minutos Es de hecho Muchísimo tiempo Desde que empiezo A hablar Con la morra Pues bueno A no ser que lo cambiaron Pero en mis tiempos Era así Bueno mira Yo por las dudas Puse ya Cronómetro Llevamos 40 segundos Además esta misión Es corta En realidad No debería El vato estaba miando Lo pescamos miando No debería tardar mucho Sabes Digo Solo habla con ella Y ya Tampoco no es como que Ah bueno Solo que se ponga A hablar con el señor Y todo esto Igual y si Verano Verano Sigue a Trelawney Caballero Órale va Vente señor A chingida A mi no me va a decir Que yo me quede atrás señor Yo voy adelante Ahora sí Pase usted caballero Mira que viene como Cholo Hola Hola Josiah ¿Cómo has estado? ¿Y tú amigo? Como dije Tienes son difíciles Tienes son difíciles columns Terrible Terrible Woman They often are They often are How's it work? All them It's been awful Oh no I feel so sad Sadness is a wonderful thing Hablan bien curado estos vatos Una conversación entre estos dos compases No sé por qué me da Hablan bien curado los dos No man at all Ah sí, yo Caballero He's one of our encouraged men Discouraged men Ah, eso es cinematic Ah, me lo puse a atrás 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 Les cuento algo Pepe y Darwin ¿Pues a ver? Cuéntanos Mandé, dice Darwin Que mandó algo Dejé la puerta de la casa abierta Y mi perro andaba suelto Eso no es nada Una vez mi esposa dejó las llaves pegadas En la puerta, pero por afuera Bueno, pues vámonos ¿Entonces qué? ¿Fuga? Córrele que se lo roban Me acordé del chiste ese de Bueno ¿Quién habla? Oiga ¿Su refrigeradora está andando? Pues córrele que se le escapa Ja, 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 ¿sabes? Las bromas por teléfono Puff Desde que, fíjate Fíjate qué tan viejo soy Fíjate qué tan viejo soy Que Cuando yo era niño Me acuerdo que existían Las bromas telefónicas ¿Sabes por qué existían Las bromas telefónicas? Porque no existían Los identificadores de llamada Cuando tú marcabas a un teléfono De casa El teléfono de casa Era solo eso Era un teléfono de casa No había una pantalla Que te dijera Está marcando tal persona No Simplemente Te llegaban las llamadas No sabías quién era Contestabas y veías A ver Hola, bueno ¿Quién habla? Ah, ok Ya sé quién eres ¿Sabes? Pero si te marcaba un compa Y no sabías quién era No había forma de saber quién era Tú tenías que confiar En la palabra del señor Que te estaba hablando Ya, ya, ya Perdón, perdón, perdón Con lo cual Pues era muy sencillo Hacer bromas de Aquí vive ¿Cómo era? Ah, había un chorro de chistes Se me olvidaron ¿Cómo eran? Aquí vive Aquí les ¿Cómo era? Aquí les Aquí les bailan Algo así Era una tontería Eran Eran chistes Bien Bien imbéciles Deténgase, señor Deténgase Pepe Pepe, ya me tengo que ir Cuídense mucho Máquina A Darwin Que le vaya bien En la escuela Saque muchos Dieces El humor de Pepe Vi like Aló Surificador Están dando Pues voy a Entraparlo Se caga de la risa Ay, no puede ser Es que Sabes Eran 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 grandes Chistes En su momento Porque Porque No te daba risa Como tal El chiste Sabes Era más El 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 hecho De molestar Al compa Que te estaban Hablando Sabes Abbad Eran ¿Vol拍 gelatiné? Si Si Yo nomás estoy aquí de chill acariciando mi caballo Pero para nada sospechoso Pero para nada sospechoso lo que estamos haciendo Por supuesto que no Todo bien, todo bien Aquí no somos sospechosos para nada Roba el contenido de la caja fuerte Sin ser detectado ¡Listo! Ya pasaron los 8 minutos la verdad Pero pues el Darwin dice que Que se cuenta a partir de cierto punto Así que Ahora no hay forma de hacerlo más rápido Con lo cual yo creo que ya es todo Si Truloni hubiera sido el jefe de la banda Las cosas serían muy diferentes Probablemente todos seguiríamos vivos Es más probablemente ni seríamos malos Probablemente seríamos empresarios El Arturo no tendría TV Así es ¡Ya está! Nadie hubiera muerto A ver, nos tardamos 9 minutos 24 segundos Sin contar el tiempo de la cinemática Si eso F Pues entonces si valió que eso Porque 8 minutos y 10 segundos ¡Rayos! No sé cómo hacer esto en menos de 8 minutos Bueno pues Sigamos grabando entonces Tal vez la prisa sea Aquí y luego luego Llegar al A Rhodes rápido Y todo eso Hagamos lo más rápido ¡Corre! 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 ¡Corre más! ¡Corre más! ¡Corre más! ¡Corre más! Por aquí no ¡Oh sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Corre! 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 Hombre yo no sé si esto es lo más rápido La verdad Creo que aquí la estoy quedando ¡Ay! 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 ¡Corre! 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 Hay que hacer esto lo antes posible No sé por qué no me dejan correr a mi velocidad normal O siento que voy muy lento ¡Vámonos! ¡Friegan! 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 Es que tengo que esperar a que llegue este compa O sea tampoco no es como que pueda hacer algo ¡Trelawney! ¡Muevase Trelawney! ¡Más rápido, Trelawney! ¡Vamos! ¡Más rápido, Trelawney! ¡Me cago en usted, Trelawney! ¡Más rápido, Trelawney! ¿Cómo has estado? Vamos a buscar, mientras tanto, aquí... Las misiones estas, para ver qué pedo. Medallas de oro. Sí, 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 sí. A ver, ¿qué misión es esta? Jaula de oro Saltamos esto Corre, 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 corre Eh, ¿qué misión es esta? Es la... 37, 38 39, 40 Es por aquí Carne de caballo para cenar Ya le hicimos Bienaventurados los pacificadores Correle, compadre, muévete, muévete, compadre, muévete, muévete Písale, papá, písale, písale, papá, písale, 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 písale En corto, en corto, en corto, vámonos, 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 fuga, 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 fuga Hay forma de hacer esta misión más rápida Dudo mucho, la verdad No se me ocurre una forma de hacer esto más rápido Se me ocurre solamente una cosa para hacer esta misión más rápido Pero tampoco no creo que el cambio sea muy significante Omitimos Te sigo Te sigo Correle, chulowni, correle, chulowni, correle Señor chulowni, usted aváncele, señor chulowni, muévase Mi pregunta es Si yo voy así Viendo la cinemática Mi personaje se sigue moviendo Parece No sé si esto, al ser cinemática Pare el tiempo, ¿sabes? Igual es eso No creo, la verdad, pero Tal vez esto, por ser cinemática Pare el tiempo Tal vez, no sé Yo voy bien, ¿no? Voy bien, muy bien Tal vez esto, por ser cinemática Tal vez esto, por ser cinemática Le ponga pausa al tiempo Póngale pausa Le ponga pausa al tiempo Vamos a ver si es cierto que por ponerle pausa Digo, vamos a ver si es cierto Si por el hecho de que sea cinemática No cuenta el tiempo A la izquierda veo el codo del compa Que todavía está ahí paradillo Ahora Erro Y corramos HT Fuga, 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 fuga Vete sin ser detectado Ya está Espera a que Trelawney se vaya Tal vez eso Por ser cinemática Ya no me cuente el tiempo Y lo haga en menos de ocho minutos Ahora Vamos con Trelawney Písele, 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 písele Písele, písele, písele Salta, salta, salta Písele, písele Ya está Se acabó la misión Ya está, ya está, ya está, ya está, ya está Se acabó Hola Pepe, ¿cómo estás? ¿Estamos bien? O tal vez no Depende de cómo me vaya en esta misión Si me dieron la medalla de oro Estoy muy bien Si me dieron la de plata No tanto, la verdad Bien No sé si es porque es cinemática No me cuenta el tiempo O qué pasó Pero ya completamos la misión del día de hoy Gente, por aquí Le vamos a ir dejando Cuídense mucho Les mando un fuerte abrazo Nos vemos en el siguiente Hasta la próxima Y chao, chao, anda Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!